El secuestro de 14 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas es un alarmante grito de alerta para todos los estados de México. A ello, se suma el asalto masivo en la autopista Orizaba-Puebla, durante el cual se llevaron hasta un tráiler, al operador lo privaron de la libertad, la Guardia Nacional y la Sedena nunca aparecieron. La ausencia de los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional es muy preocupante, porque deja entrever la posibilidad de probable complicidad. Ambas acciones delictivas masivas se dieron un día después del asalto en la joyería Berger en la Plaza Antara, en el que robaron casi dos millones en relojes Rolex, Cartier, Bram y Mercier. El levantón de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas y el asalto masivo en la autopista Orizaba-Puebla bien puede ser tipificado como terrorismo. El personal de esa institución policial fue privado de la libertad por un comando armado ayer en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxla-Gutierrez, en las inmediaciones del crucero Llano-San Juan. Más preocupante resulta que estos delitos masivos se den en tiempos de actos anticipados de la campaña electoral hacia la presidencia de la República, provocando un clima de incertidumbre. Además, en Chiapas se está calentando México. Sicarios de los cárteles que se disputan la plaza en el vecino estado asesinan a indígenas, quienes se ven obligados a abandonar sus comunidades. Asimismo, siguen los asesinatos de periodistas y comunicadores. Melisa Abigail Rodríguez Durán fue hallada muerta en la carretera estatal 75 en Río Verde, San Luis Potosí, deja dos niños huérfanos. El autobús con trabajadores de la Secretaría de Seguridad salía de un cuartel en el municipio de Ocozocoautla, que apenas ayer fue nombrado Pueblo Mágico cuando fue interceptado por sujetos armados. Videos en redes sociales muestran varios vehículos parados en la carretera tramo carretero Ocozocoautla-Tuxla-Gutierrez, rodeando al autobús, así como la presencia de sujetos armados. Los reportes informan que el comando de encapuchados con fusiles de asalto bajó a todos los hombres y dejaron a las mujeres arriba del autobús sin que hasta noche se supiera su paradero.